Estamos en el Encuentro Científico Internacional 2024 de verano. En la sesión virtual. Estamos en la sesión virtual del Encuentro Científico Internacional 2024 de verano. Bueno, de verano. En la sesión virtual. En esta oportunidad, amigos, vamos a tratar un tema bastante complicadito para el Perú. Ustedes saben, el Encuentro Científico Internacional es una plataforma, un evento muy importante para el Perú. Que empezó en el año 1993 y promovemos la investigación, la ciencia y la tecnología en el Perú. Y por supuesto invitamos a nuestros mejores investigadores científicos peruanos que están en el extranjero y también en el Perú. Este año 2024 ha sucedido una serie de eventos un poco tristes para la ciencia y la tecnología, vergonzosos diríamos, en el Perú. Se descubrió que habían investigadores, docentes, universitarios, que habían pagado para que su nombre apareciera en publicaciones científicas. Y de esa manera pertenecer al grupo de la red internacional, de la red nacional de ciencia y tecnología, RENACID, del COSITEC. Que es una plataforma donde están los calificados como investigadores peruanos. Bueno, en el Perú, pues, desde el año 2017, el congresista Daniel Mora y los científicos del Perú lograron plantear poner una ley que permitía dar un bono del 50% a los investigadores calificados de las universidades estatales y también, por supuesto, había la calificación de universidades en función de su producción científica. Eso tuvo varias consecuencias. La primera consecuencia, que se notó claramente en el 2018, es que los investigadores de las universidades estatales empezasen a publicar en revistas indizadas, Scopus y Web of Science, para lograr esa calificación. Y las universidades privadas, para su licenciamiento, tenían que publicar. ¿Cuáles fueron las consecuencias? En primer lugar, que los investigadores de las universidades estatales publican más, pero también las universidades privadas empezaron a hacer lo propio para tener la calificación. Por supuesto, las universidades privadas empezaron también a jalarse a investigadores de las estatales para tener más publicaciones. Y allí también hubo una parte un poquito, no muy ética, en que investigadores de universidades estatales ponían su nombre para que saliesen sus publicaciones con la afiliación de las universidades privadas, que no hacían mucha investigación. Claro, las grandes excepciones son, pues, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad Católica, que era ya bastante conocida como que publicaban bastante, pero habían algunas pocas que no publicaban y que de repente empezaron a publicar bastante con nombres de investigadores de las estatales. Y este año se reventó un escándalo, ya se sabía más o menos que ocurría estos hechos antes, pero se descubrió que algunos docentes de universidades que no publican mucho y eso empezaron a contar decenas de publicaciones por año y eso creó sospechas y se descubrió que en realidad ellos pagaban para que su nombre apareciese en revistas en colaboración con entidades, sobre todo del Oriente Medio, los países árabes. Ese escándalo, en los medios de comunicación, se le conoció como la granja de científicos bambas. Muy bien, el tema nos lleva a una pregunta. ¿Cómo deberíamos nosotros, no nosotros, sino las instituciones del Estado, calificar la producción científica y tecnológica de los investigadores para pertenecer al Renacid, que de acuerdo a la ley Mora, se le permitía tener una cierta remuneración o monos de producción? Esa es la pregunta que se hace. ¿Cómo calificar adecuadamente? Aquí también hay un asunto un poco complicado, es que hay investigadores que investigan temas propiamente peruanos o con colaboración de algunas universidades estatales, pero son temas peruanos que responden a la necesidad del Perú, pero hay otros que más bien hay grandes colaboraciones internacionales que responden a proyectos de países extranjeros y que publican bastante porque son 500.000 personas y hay investigadores que están allí. Incluso algunas, se sabe, se entiende, que las instituciones a las cuales ellas pertenecen pagan una cantidad de dinero a año a estas colaboraciones y los nombres de sus investigadores aparecen también con 30, 40 investigaciones al año, cosa que les permite ser altamente calificados por el CONCITEC y, por supuesto, son miembros notables. Esa es la realidad. Entonces, la pregunta que planteamos a los expositores del Encuentro Científico Internacional 2024 de verano es cómo deberíamos ser calificados los investigadores, cuáles deberían ser los criterios. Empezamos por el más antiguo de los investigadores aquí presentes, nuestro amigo Jorge Linares Galvez, que es un ejemplo clarísimo de lo que significa, primero, el abandono de la ciencia y la tecnología del Perú en los años 70, 80 y 90. Él regresó de Francia después de hacer su doctorado en la Universidad de Grenoble y aquí no veía las condiciones como para publicar, no había los materiales, no había el ambiente y prácticamente estuvo 10 años sin publicar mucho, casi nada, no sé. Entonces, él dijo, ¿qué hago acá? Ahora me muero aquí como investigador o regreso a Francia para ponerme al día. Optó por lo segundo y, contra todo pronóstico, publicó lo necesario para convertirse en investigador notable de Francia con varios premios, reconocimiento del Senado, etc. Y bueno, entonces él creo que es uno de los más calificados para que nos diga, por favor, estimado Jorge Ayas, se unió también a nosotros Carlos Rojas Sánchez, que es un investigador egresado en la UNI, que ha recibido un premio del CNBs. Pero empecemos entonces por Jorge. Jorge, ¿cuáles son los criterios que deberían servir para calificar a los investigadores peruanos? Por favor. Sí, sí, buenas noches. De repente yo voy a contarles, porque yo he trabajado ocho años en lo que se llama el Consejo Nacional Universitario. En ese Consejo Nacional Universitario, una de las misiones es justamente evaluar a los docentes investigadores. Ahora, hay que resaltar, digamos, aquí en Francia, los profesores de universidades se les llama enseñants-chercheurs, es decir, son docentes investigadores. Ese es nuestro título, nuestro título es enseñants-chercheurs. Y entonces, en la evaluación entra mucho la parte de investigación, a tal punto que a veces algunos se exageran mucho y van mucho en investigación y prácticamente se escapan del laboratorio a dar sus cinco o seis horas semanales y luego trabajan únicamente investigación. Y entonces ahí más bien el problema se vuelve al revés. Cuando se hace evaluación, se les exige a algunos tener un criterio también de participación en la gestión administrativa o de educación o de investigación. O sea, entra también ese criterio. Ahora, yo les digo los criterios que hay acá. Los criterios son, por supuesto, uno, son las publicaciones. Y a pesar de que no está escrito, no está escrito, pero sin embargo, el factor H fue un rol importante. Ahora, quiero decirles que en nosotros, o sea, una cosa que ojalá exista eso también en el Perú. O sea, existe en la docencia universitaria dos cuerpos. El cuerpo metro de conferencia, que sería un equivalente de profesor auxiliar y asociado, y el cuerpo de profesor universitario. Y en los profesores universitarios, que prácticamente hay 40% de todos los docentes son profesores universitarios y el 60% solamente se quedan en metros de conferencia, porque el paso de aquí a acá entra mucho la evaluación y entra mucho también la investigación. El paso de poder pasar de metros de conferencia a profesor es un paso importante porque se pide otro título. es un título que se llama habilitación, ¿no? Y además se pide para tener la habilitación tener más o menos unas 12 publicaciones y otros criterios más que les voy a decir ahora. Pero miren una cosa importante. Cuando está uno en el rango del profesor, de profesor, hay varios, 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 este, escalones, ¿no? Hay cuatro escalones. Profesor segunda clase, profesor primera clase, profesor clase de profesional uno y clase de profesional dos. Y cada paso de uno al otro se hace por concurso, no es por el número de años que pasa. A diferencia de en el en el rango inferior de metro de conferencia, ahí sí, ahí entra cada cierto año uno asciende, 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 salvo para hacer metro de conferencia clase excepcional, pero si no es por antigüedad, pero en el rango de arriba, en el rango de profesores, hay cuatro, cuatro cosas y para pasar de uno al otro y así sencillamente es un concurso, hay un determinado número de plazas, entonces en ese concurso es donde juega muchos criterios y uno de los criterios, yo estoy hablando de los profesores, los criterios es las publicaciones, o sea, y ahí entra, entra un poco, yo le decía, a pesar de que no esté escrito, el famoso factor H, el factor H, cuando ya se habla que un profesor está en segunda clase y quiere pasar a primera clase, ya se mira si tiene pues por lo menos un factor de H de 12 a 15, cuando pasa a clase excepcional ya tiene que estar más o menos mínimo en 20 o 25, clase excepcional 2 tiene que estar en 30, o sea, es raro que alguien pase tan arriba y no tenga muchas publicaciones, tenga un factor H bajo, pero existen casos, existen casos, ahora, entonces, ese es un criterio, las publicaciones y que sus publicaciones hayan sido referenciadas, porque ese es el factor H, porque hayan sido referenciadas por los otros, por los pares, ¿no es cierto? Pero también entra en arriba las invitaciones a conferencias, ¿no? Eso también es un criterio a conferencias internacionales, es un criterio que también juega un rol importante si este profesor ha tenido invitaciones a conferencias internacionales, luego, si ha sido tutor de tesis, ¿no? Pero tutor de tesis garantizada, ¿qué significa eso? Significa que si dice que he asesorado a tal persona, a Julio Muñoz, ¿dónde está la publicación con ese Julio Muñoz, ¿no? Tiene que, además, en sus papeles, tiene que estar ahí con quién, cuál fue su rol, qué porcentaje de asesoramiento y qué publicaciones ha tenido. Eso también es un criterio que entra ahí. O sea, yo como les digo, ya he trabajado ocho años y tenemos nuestra escala y calificamos de ABCD en función de estos roles, y cuando alguien tiene A, 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 entonces está listo para tener la promoción. Pero si hay uno de esos puntos que no funciona de repente para ser profesor arriba, si no ha asesorado tesis, ya es un punto baja, ya se queda en C o D, ¿no? O si no va a conferencias internacionales, también baja. Entonces, para tener, por eso hay ese criterio de tesis, invitación a conferencias, asesoramiento de tesis. Otra cosa que también entra es invitaciones a presentar tesis en otras universidades, porque eso significa que esa persona tiene, digamos, un cierto carisma. Eso también es un puntito que juega y no. Se ha sido invitado, se ha sido invitado como jurado en otras tesis, en otra universidad, no de su propia universidad, sino en otra universidad, ¿no? Actualmente casi es una obligación, cuando nosotros cuando hay una universidad, hay una tesis, tiene que haber necesariamente miembro del jurado de otra universidad, y la mayoría tiene que ser de otra universidad para que haya una cierta garantía de que la tesis tiene cierto nivel y es evaluada por pares de otras universidades. Bueno, eso es lo que por ahora puedo decir, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, estimado Jorge. Quedándonos todavía en Francia, estamos con Carlos Rojas Sánchez. Carlos es más bien no profesor universitario, pero es investigador del CNRES, el Centro Nacional de Investigación Científica, que es de la institución digamos que es una de las que más publican en el mundo en número de publicaciones, no es universidad, pero es una institución que publica más que universidades en el mundo, eso es lo que está indicado en Saimago. Carlos, gracias por participar, cuéntanos cómo es que se evalúa en el CNRES a los científicos, la producción científica y tecnológica. Buenas tardes, muestros, buenas tardes con todos, primero un feliz año a todos, un feliz 2024. No se te escucha, no se me escucha. Sí, 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 sí se escucha. Sí, me dicen que sí. Perfecto, perfecto, está bien. Este, yo, sí, muy orgulloso de pertenecer y contento de pertenecer al CNRS, las evaluaciones están cambiando algunos aspectos, porque algunos aspectos polémicos, como lo mencionó Jorge, respecto de la bibliometría o el factor H, el famoso publicar o perecer. Y justamente ese famoso publicar o perecer, que significa o publicas o mueres en tu carrera científica, es el que ha llevado a algunos países, digamos, en vía de desarrollo a fomentar estos comportamientos antiéticos, estas granjas de publicaciones, donde se pagan y donde revistas o ediciones depredadoras, no sé si lo digo bien en español, aprovechan, aprovechan de la necesidad de algunos investigadores de poner en su CV una lista de publicaciones y revistas desconocidas que después nadie las ve o las cita, pero bueno, en su CV tiene un número X de publicaciones. Hay investigadores y ha pasado aquí en España, en Europa, digamos, en otros países, en India y en otros países en el Magreb, en el norte de África, donde es una locura que hay publicaciones, hay científicos que aparentemente hacen dos, tres publicaciones por día, imagínate, o sea, si uno hace cuatro publicaciones por año está súper contento, es como que un cineasta puede hacer una película por día, un director de cine, entonces, todo el tiempo que nos lleva desde el planteamiento de un proyecto a luego los recursos y a las medidas, al análisis, etc., a veces nos lleva años llegar a cerrar una publicación, o tenemos datos ahí encajonados y después se nos ocurre bien la explicación o con otras discusiones con colegas y uno puede lograr cerrar esa publicación, pero entonces la evaluación es uno de los puntos es las publicaciones, pero esa bibliometría está cambiando, justo ahora, por ejemplo, ya no piden en las evaluaciones que uno se fije en el índice H porque es polémico eso, porque es cierto el índice H puede ser retroalimentativo para ciertos grupos, digamos, ciertos grupos que tienen una cadena virtuosa, es cierto que si uno, un estudiante va a un grupo donde publican Nature, Science, relativamente tiene más facilidad, de repente no es el primer autor, pero va a tener en su CV publicaciones con estas revistas que son de gran impacto, o sea, pocos somos los que pueden llegar a publicar en estas revistas, entonces, ahora en las evaluaciones para el CNRS, por ejemplo, ya no nos piden que nos fijemos si ha publicado en un Nature, en un Science, sino que uno diga en lo que ha publicado cuál ha sido su contribución, es decir, en un artículo somos 20 coautores, digamos, de repente han habido uno o dos que han trabajado, el resto en financiamiento, en asesoría, pero uno que indique cuál ha sido su participación, yo ayudo en esto, yo crecí las muestras, yo hice rayos X, yo hice microscopio electrónica, una parte así, entonces que describa de cada publicación, que escoja de todas sus publicaciones uno a ocho o diez que seleccione y de esas ocho o diez que diga su contribución, si ha sido el primer autor o si ha sido, en mi caso, yo ya soy investigador, yo ya soy el director, me interesa que mis estudiantes o mis postdocs sean el primer autor, entonces yo soy el director del financiamiento gracias a mis proyectos y mis estudiantes y postdocs son quienes hacen el trabajo digamos más fuerte que yo lo hacía antes cuando era más joven, entonces ellos aprenden, ellos hacen las medidas, hacen los dispositivos en sala blanca, el análisis, etcétera, y eso es lo que va a contar después cuando esa publicación esté, digamos, ya en una revista y luego ellos van a decir cuál ha sido su contribución, al igual que yo también voy a decir cuál ha sido mi contribución, si fue mi idea, ese proyecto, si fue mi planteamiento, etcétera. Esa parte del índice de H que está cambiando me parece que es para bien, ¿no? Y también lo otro es de ciencias abiertas que el preprint o la versión aceptada de las revistas por la ley francesa, uno tiene derecho a ponerlo en repositorio porque ese es otro factor también que alimenta estas llamadas granjas de fabricación que se dejan engañar nuestros colegas en Perú, por ejemplo, y pagan por publicar en cualquier revista desconocida pagan, pagan para que le llamen open source o open gold access, acceso de oro, etcétera, pero son revistas desconocidas que nadie mucho las va a ver o las va a citar. Entonces lo que importa es eso, son las citaciones y poner un statement de tu contribución en cada publicación respecto de eso. Y después también los otros criterios como dice Jorge, las instituciones o los laboratorios acá son evaluados cada cuatro o cinco años por una comisión en la que Jorge creo que ha pertenecido en varias épocas, el HCRES, que lamentablemente creo que ahora en Perú con la contrarreforma se ha perdido. La última vez que estuve por la UNI mis profesores estaban contentos, emocionados de que habían pasado una evaluación y que en pocos años otra vez volverían a ser evaluados porque eso te motiva, te mantiene en un círculo virtuoso, en una rueda virtuosa de avanzar la ciencia, porque si no uno puede caer en el desgano, en la desmotivación si después nadie te evalúa. Incluso acá en Francia las universidades, los laboratorios, el mismo CNRS es evaluado por un jurado, un panel internacional de expertos que se llama HCR para ver sus debilidades, sus fortalezas, en qué puede mejorar, etcétera. Y al igual que los investigadores somos evaluados cada año y presentamos un informe y cada tres o cuatro años uno más completo, cada año es automático donde ponemos las publicaciones, nuestros aportes a la ciencia, nuestros proyectos, nuestros, los estudiantes que hemos formado los postdocs y todos esos, como decía Jorge, todas esas líneas, esos criterios que suman. No solo es las publicaciones, también son los proyectos que uno está formando, los estudiantes de doctorado que uno está formando, los postdocs y la red de colaboraciones nacionales internacionales. junto con la participación, como bien dijo Jorge, a conferencias nacionales e internacionales, sobre todo invitadas. Muy bien, ahora, este asunto de que debe exponer su participación en un trabajo publicado, ¿cómo sería, o obviamente debe existir casos en la vez, a los hay, por supuesto, que participan en estos grupos llamados de colaboración donde hay 700, 800 autores? Es un poco complicado. Sí, bueno, yo, en mi caso, ya hemos ido a veces a 16 o 20 coautores, pero más o menos cada uno tiene, ha tenido su participación clave. Eso pasa, creo, en física teórica, porque había escuchado un colega también porque se dejaba por ejemplo en Chile, porque ahí hay mil coautores. Se te apagó, Carlos. Disculpa, sí, había cortado el micrófono. Sí, decía que eso pasa quizás en áreas puntuales. En mi caso, alguna vez hemos llegado a ser 16 o 20 coautores, pero cada uno ha contribuido y honestamente quienes más hacen son los que están dos, tres primeras posiciones de los coautores y el último, los últimos son los financiamientos, porque a veces es colaboración de varios grupos que son los PI, entonces todos ellos han buscado un financiamiento, cada uno tiene su estudiante, su postdoc que ha participado, pero todos han contribuido en el proyecto y en la publicación final. Cuando son 700 o son mil coautores, eso lo he escuchado, creo, en el área de física teórica, que hay observatorios y hay en distintas partes del mundo, hay decenas, centenas de físicos teóricos ahí colaborando, no sé cómo se distribuye o cómo puedan colaborar ahí, puedan decir, pero cada uno en su CV podrá indicarlo un poco, pero es parte del trabajo en equipo, pero no creo que en todas las áreas haya 700 o mil coautores, en un trabajo en biología, en química, en física, somos entre 10 y 20 o incluso pocos, con los dos de la mano se puede contar, depende siempre del grupo, depende de la colaboración y el tema. Muy bien, muchas gracias Carlos, ahora tenemos España, Francisco García, la Universidad Autónoma de Madrid, ¿cómo es en España, estimado Francisco? Bueno, buenos días a todos, buenas noches, ya casi aquí, y lo primero feliz año, es la, bueno, y una pequeña puntualización, no es la Autónoma, es la Politécnica de Madrid, los, el equivalente a la Uni de, a la Uni de allí, aquí tenemos un sistema parecido a lo que han estado contando los profesores Jorge y Carlos de Francia, tenemos un sistema de evaluación que evalúa a los, a los profesores cada cierto tiempo, un mínimo de cada seis años nos evalúan externamente y se tiene en consideración exclusivamente las publicaciones Q1, aparte de luego proyectos en los que hayas participado y en los que hayas sido director, pero lo que tiene preferencia sobre todo, sobre todo para la evaluación es que la revista sea Q1, Q2 se lo toman un poquito, puede ser como reserva y la, la dirección de proyectos competitivos tanto a nivel nacional como a nivel, como a nivel internacional, esos son los criterios que se utilizan en, en España para considerar lo que aquí se llaman un sexenio de investigación que es digamos pues los, cada seis años te evalúan la, la agencia estatal de, de calidad te evalúa cada seis, cada seis años de forma voluntaria, tú eres quien, quien se presenta, pero tienen en cuenta exclusivamente, o sea, a ver, tienen en cuenta muchas más cosas como tesis doctorales que hayas, que hayas dirigido, pero lo principal es la dirección de proyectos competitivos tanto a nivel nacional como internacional, entendiendo como proyecto competitivo el que es público y tú compites en un plan nacional contra otros, contra otros centros de investigación o investigadores y las revistas Q1 incluso ya se está teniendo en cuenta que algunas editoriales de revistas Q1 como, de revistas como la MDPI ya empieza a sospecharse y a no tenerse tan en cuenta, o sea, ya empiezan a centrarse más en Springer, en Oxford, en revistas, en editoriales de prestigio y siempre revistas Q1 y Q2 de vez en cuando, de hecho, por ejemplo, un alumno que quiera presentar su doctorado tiene que haber publicado Q1, dos revistas, dos artículos Q1 para poder presentar su doctorado. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, llamado Francisco. Ese es el punto clave. Ahora bien, tenemos también el caso de Brasil, estamos con Ivonne, perdón, estamos con Munibe, nuestra amiga Ivonne Munibe, no? ¿Tu nombre? Vanessa, Vanessa, Vanessa Munibe, perdón. Sí, qué gusto. Raro, ahí abajo, Vanessa Munibe que viene de Brasil, cuéntanos, cómo es en Brasil, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada, la verdad, estuve al tanto sobre este problema que ha sucedido, no sobre la granja de los científicos, y bueno, mi visión y mi perspectiva estudiando en Brasil ha cambiado así con lo largo del tiempo, yo hice mi grado en Perú, en Biología, en Ica, en la Universidad de Ica, y posteriormente pasé a estudiar mi maestría y mi doctorado en Brasil, y vi que ahí cambió mi chip, realmente, porque la mayoría de la gente con la que te relacionas realmente se dedica integralmente a la investigación, la maestría y el doctorado que se lleva allá, pues, es a tiempo integral, de la financia en sí, existe una diferencia en comparación, por ejemplo, con Perú, existe un gran incentivo por parte de entidades como la CNPQ, la CAPES, la FAPESP, para poder financiar proyectos, ¿no?, y que estos resulten en publicaciones. Ya en el doctorado lo he visto con más profundidad cómo es el proceso de una publicación, es algo que es un camino que es bien difícil también porque es un proceso largo, muchas revistas a veces tienes que pasar años para poder publicar un artículo de impacto y a veces indigna un poco cómo en Perú se toma eso, ¿no?, que ver que existen investigadores en un año sacando, no sé, más de 20 publicaciones es imposible, yo más me dedico a la parte de biología, ¿no?, pero y trabajo en contacto con los investigadores de allá, ¿no?, yo conozco quiénes me han ayudado, quiénes son mis coautores, existe una red, por ejemplo, de las personas que investigan en el área donde yo investigo también, entonces tú conoces y estás en constante contacto con ellos, cuando la revista te envía, por ejemplo, si existen unas revisiones, la revista te envía todas las revisiones que tienes que hacer, cómo adecuar tu artículo, tú les preguntas a los coautores, ellos te envían también sus correcciones, entonces, para así mejorar, muchas veces pasa que te envían las revisiones y el artículo aún así no es aceptado, entonces tienes que mejorar, adicionar alguna metodología o cambiar el enfoque de tu estudio, ¿no?, un poco, ¿no?, y mandas a otra revista que también es de impacto y ahí, incluso, como les digo, he tenido artículos que me han demorado más de un año solamente en el proceso de publicación, el día de hoy recibí la noticia de haber publicado otro artículo de mi doctorado también, lo cual también me dio mucha felicidad como investigadora, pero también me doy cuenta qué tan demorado es y qué tan fácil puede ser para otros, ¿no?, entonces, existe una deficiencia, creo, en nuestro sistema en Perú, yo recientemente regresé a fines de noviembre a Perú para poder intentar insertarme de nuevo en el país, ¿no?, ya que he estado largo tiempo allá en Brasil, estudié en la UNICAM, no sé si lo llegué a mencionar, pero veo que la rigurosidad con que se ve ese tema en Brasil es muy diferente a cómo se tiene en cuenta en el Perú, entonces, yo creo que deberían de haber sistemas más eficientes de control en las universidades de Perú que puedan probablemente generar ciertas sanciones para aquellos investigadores que hacen esas malas prácticas, ¿no?, porque desde mi perspectiva, por ejemplo, cuando yo tenía un curso llamado Seminarios durante mi maestría, en mi doctorado también, el cual era obligatorio, no todos los programas lo ven, es cierto, sin embargo, en ese curso lo que veíamos era cómo publicar, cómo buscar revistas que realmente sean de impacto, aprender sobre el factor de impacto para también poder publicar direccionar mejor a qué revista vamos a enviar y también qué sanciones habían si existían plagios en una revista, ¿no?, qué sanciones te daban estas entidades que te financiaban las becas, ¿no?, como la CNPQ, la CAPES, tú tenías que leer y tenías que saber y tenías que estar al tanto de estas medidas, entonces, yo creo que en Perú no solamente los docentes e investigadores, sino también los estudiantes tienen que estar al tanto de estas políticas que deberían ser adoptadas para poder así evitar que existan estos problemas, ¿no?, porque ya el problema está, sin embargo, hay que ver cómo evitar que se continúe aumentando, ¿no? No sé si hay el... Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora tenemos a Alex Valle que también viene de Brasil, por favor. Muy buenas tardes, doctorado en la Universidad de Campiñas, yo creo que la pregunta inicial lo han explicado los científicos iniciales sobre el factor de H, el factor 1, pero yo creo que deberemos dir qué condiciones hacen para tener científicos de calidad, ¿no? Y yo he visto que el gran problema es, como mencionado Karen, Vanessa, es que el posgrado en Perú no es gratuito y menos no hay un sueldo para dedicarse a tiempo completo. O sea, un profesor que llega a haber hecho su posdodo del extranjero que vuelve a Brasil, que no tenga ningún posdodo para que le guíe esas investigaciones, que no tenga un presupuesto para armar un proyecto grande. ¿Cuál es la diferencia? Imagina entonces un proyecto pequeño, tienes un estudiante a tu cargo, un estudiante de posgrado, y ese solamente va a haber un tema, pero hay varios temas, o sea, él podría tener varias opciones o rutas a su investigación, pero si tuviera financiamiento de un proyecto grande que involucra interdisciplinario, la cantidad de artículos que podría generar de multidisciplinariamente sería mucho mayor. O sea, es más eficiente en producción de artículos tener un proyecto muy grande que muchos ofertos muy pequeñitos. y lo otro que se debe alentar a algo que se llama cooperación entre ciencias diferentes, ¿no? Eso es lo que creo. Lo otro que yo creo que va a ser más de recreo interesante, o se puede decir otra palabra preocupante, es que ya ha habido casos a manera de chiste, han usado modelos largos de lenguaje, eso no han escuchado Chachibitri, Chapifor, ¿no? Que han generado papers, por ejemplo, sobre los pokémones, puede ser gracioso, pero han pasado a una revista, Los aceptaban investigándose a los pokémones, como si fuera algo de biología, biotecnología, ¿no? Y si se ve a gran escala, ¿no? Eso a qué puede llevar, ¿no? Mi posición personal es tener sistemas en los cuales pueden validar la validez de un artículo científico y como han dicho los colegas, las redes de investigación, ¿no? Ahora, en el caso peruano, yo creo que los partidos que están ahí en movimiento universitario de profesores en la población es alentar a que haya un posgrado, yo creo, al menos la maestría de doctorado financiado, ¿no? Yo creo de manera cooperativa realmente con algunos institutos nacionales que podrían financiar a manera de los Max Plan, ¿no? Para abaratar costos, ¿no? de repente juntar todos los doctorados de diversas universidades que tienen algunos pocos profesores que son científicos de alta calidad y juntarlos a una especie de Max Plan o de cada instituto internacional que tiene, que tienen presupuesto, ¿no? y yo creo que hay maneras de buscar un trabajo cooperativo en investigación, ¿no? Y también viendo que a veces dado en el caso internacional necesitas más colegas de otras áreas que la área está creciendo mucho para cooperar porque no solamente necesitas publicar con otra área sino también con alguien que es de otra parte del mundo para que tu paper sea más internacional, ¿no? Eso también por ejemplo en un curso que yo llevé que es de Network Science, estudios de la ciencia de las redes, ¿no? Ven que gente que es popular en ciencias que es carignato dando artículos su factor H va a ser más amplio porque es este como digamos un rogue star, ¿no? Es simpático pero gente de repente que no es simpática a nivel de las exposiciones su artículo no lo van a ver, ¿no? Entonces hay que ver una serie de cuestiones para poder hacer que nuestra investigación sea relevante y otra cosa no solamente hacer cuantificable a nivel de una institución física como CONCITEG o FONDECID, ¿no? Sino también yo creo que la parte industrial, ¿no? Eso es importante, ¿no? Esta comunicación científica a nivel industrial yo creo que es crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que un proyecto factible a una empresa mediana, grande y internacional lo puedes ver con resultados no solamente publicando teóricamente sobre la simulación, ¿no? Eso sería mi comentario por ahora, gracias. Gracias, Alex. Bueno, entonces está abierta un poco las preguntas para los participantes en esta mesa redonda. ¿Alguna pregunta para los expositorios, por favor? Tenemos a Carlos Grave, Ángela Castro, Óscar Ivando, Carlos Augusto, Manuel Huari, pregunta, por favor. Sí. Carlos Grave, a ver, su pregunta. Sí, yo quería hacer un pequeño comentario, pero terminando en una pregunta, ¿no? O sea, yo soy médico, yo me formé en la Universidad de San Marcos y después me fui a México a hacer una segunda especialización. En México había un sistema nacional de investigadores que creo que hasta ahora aún persiste porque tengo algunos colegas que están ahí. ¿En Perú existe este sistema nacional de investigadores? O sea, hay una cadena y hay algún financiamiento que se da por parte del Estado o solamente es lo que presenta proyectos de investigaciones que hacen, consiguen algún tipo de financiamiento como por ejemplo el Conchite. Entonces, esa era una pregunta, si es que hay algo de eso, ¿no? Y lo otro solamente como comentario que es bien interesante a propósito de lo que han comentado todos ustedes, es que en medicina cuando yo volví de México intentamos hacer algo de investigación hay muy pocas islas de investigación en algunas áreas de algunas facultades tanto en Cayetano como en San Marcos de investigación pero la verdad es que prácticamente casi es nula y además es porque es ganada sobre todo por el trabajo asistencial cosa que también es para sernos sinceros a nivel mundial, ¿no? O sea, un médico que tiene una carga asistencial va a ser difícil de que se pueda dedicar a la investigación pero a nivel docente sí sería importante que exista pues este este aspecto de la investigación con entrando en un sistema nacional de investigación nosotros acá en Perú los médicos que vemos pacientes en los hospitales en públicos o en los hospitales de las Fuerzas Armadas lo que lo que hacemos es prácticamente recopilar datos y presentarlos en algunos de los elementos y intercambiar esas experiencias, ¿no? Y por otro lado bueno, investigación patrocinada por los laboratorios que es a nivel este bueno, de fármacos y demás entonces eso si es que acá en el Perú hay algún nivel de esta carrera o este sistema nacional de investigadores Sí, muchas gracias estimado doctor Glave en el Perú existe se llama Registro Nacional de Ciencia y Tecnología para pertenecer a este grupo y ser calificado usted puede entrar a la página web del CONCITEC CONCITEC punto GOV punto PE y allí entra a la sección CTI VITAE llena sus datos y solicita ser calificado y ellos verán en qué nivel de investigador puede usted pertenecer eso es independiente donde usted trabaja en hospital universidad instituto empresa etcétera eso es lo que le puedo señalar ¿alguna otra pregunta por favor? bueno yo tengo una la siguiente en el año 2014 en la revista Nature publicó una un informe sobre la ciencia y tecnología en América del Sur lo hizo el mismo mes que se daba se realizaba la copa me parece la copa mundo en Brasil y aprovecharon para dar ese informe sobre la copa ciencia digamos ¿no? y ahí se señalaba que el Perú es el líder en investigaciones de tres en tres temas tuberculosis malaria y sida y señalaba en la revista Nature que eso se debía básicamente a que los que lideraban esas esas investigaciones eran instituciones de alto prestigio mundial o sea que se investigaba en sida en TBC y en malaria pero los líderes de las investigaciones eran del hemisferio norte y como tenía bastante llegada a la revista se publicaba bastante y por lo tanto de paso el Perú aparecía en esa revista es lo que decía la revista Nature ¿qué temas podríamos nosotros aspirar acá en el Perú de contar con bastante digamos llegada ¿qué temas podría ser interesante de interés internacional porque es lo que busca la revista científica ¿no? de impacto internacional no todos los temas que se dan en el Perú son de impacto internacional me acuerdo que una vez hice una investigación midiendo el tiempo que tardaba el agua de lluvia que caía en el la cuenca del Mantaro a través del subterráneo hice mediciones nucleares una serie de curvas de niveles de pozos en Lima y calculé que tardaba tres años pero que las aguas que aparecían en los pozos daba la impresión que eran seis porque se mezclaban las aguas de diferente nivel las que llegaban a 50 metros bajo nivel del suelo habían tardado 30 años etc luego se mezclaban y la respuesta de la revista fue es un tema muy regional así que busqué una revista de la región luego que lo publiqué en una revista de Cuba pues que llegamos que parecía que no era de interés esta revista es por mencionar un caso cuál es la opinión que tienen ustedes que están en el extranjero sobre este tema comencemos por Jorge brevemente luego Carlos Francisco Vanessa y Alex en ese orden rapidito nada más a ver no se escucha el micro yo he estado recientemente en Lima y lo que y lo que he visto es que ahí comienzan comienzan a ver muchos grupos de investigación muy 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 activos y están avanzando lo que pasa es que como algunos dicen avanza sí pero hay que ver cómo avanza respecto a los otros si los otros avanzan con mayor aceleración o sea estás relativamente un poco retrocediendo pero hay que ser optimistas hay que ser optimistas y también quiero responder un poco a Alex yo en una entrevista que ha hecho modesto a 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 él está mostrando que están sacando que han que han seleccionado seis alianzas y en total van a dar trescientos trescientos cuatro algo así o catorce becas de doctorado es es un un número importante y el monto y el monto así lo ha dicho el monto es de seis mil y quinientos soles mensuales o sea más de mil dólares mensuales es una cosa que ellos desde hace mucho tiempo estoy pidiendo que existe eso por lo menos y pienso que ahora ya han logrado eso y ese es un yo pienso un gran avance seis alianzas en las que están varias universidades es esencialmente universidades públicas se puede criticar pero yo yo realmente yo veo esto con optimismo bueno ese es un asunto segundo asunto veo por ejemplo que la gente de Trujillo está muy interesado en el carafeno y tiene mucho contacto con Carlos y toda la universidad de todos los grupos que trabajan al lado o con Carlos lo siento realmente muy motivados o sea y eso hay que hay que hay que resaltarlo y hay que estar ahí estar ahí siempre motivándonos en Trujillo veo y a Carlos te felicito están muy esperanzados una colaboración contigo y quiero también decir o sea he estado también en San Marcos hay también un buen grupo realmente un grupo también importante y creo que uno de ellos forma parte de estas famosas alianzas y he visto también gente nueva ahora en la católica o sea gente que está regresando a trabajar hay uno que probablemente Modesto conoce Omar Ortiz en mecánica cuántica y me parece a mí un tipo pero déjame un paréntesis Omar Ortiz fue mi alumno pero cuando tenía siete años acá en el centro de preparación de científicos en la ciencia o sea que tendré pues una milésima del mérito bueno pero yo lo que veo es digamos o sea un grupo de la católica lo que pasa es que la católica tengo la impresión que los profesores ganan más que las universidades nacionales y realmente yo entro a la universidad católica y casi casi parece uno parece laboratorio francés es realmente gente trabajando agitada moviéndose por aquí hay otro Andrés Andrés Guerra y ahí con su grupo realmente he ido dos veces de sorpresa y a cada siempre trabajando ahí con unos tres o cuatro doctorandos porque tiene buenos proyectos él también bueno entonces Omar Ortiz por ejemplo que está en el grupo de óptica cuántica tiene un proyecto para poder estar en la carrera de la segunda revolución cuántica yo realmente tengo veo veo con optimismo que hay gente que está regresando y hay gente que está trabajando trabajando en el Perú es el caso de la católica claro hay dificultades por ejemplo en Trujillo porque en Trujillo también he visto no solamente a los grupos que trabajan en Caraventos sino otros grupos y tienen dificultades para los los doctorandos pero ahí hay un problema en el que de repente discrepamos con como de esto acá en Francia y probablemente lo mismo lo mismo Francisco García en España cuando ya uno tiene 67 años ya comienzan a tocar a la puerta ya te vas 68 ya te vas 69 ya te vas 70 no tienes opción no tienes opción te vas es mi caso te vas pero nadie reclama nadie reclama ¿por qué? porque cuando salimos y estamos ya con nuestra pensión nuestra pensión es si tiene los buenos años de trabajo entre 80 y 100% y tienes la posibilidad de quedarte como es en mi caso en la universidad como profesor emérito yo soy ahora profesor emérito tengo acceso a los laboratorios a participar en las discusiones pero ¿qué pasa? o sea todos los años en las universidades francesas todos los años universidades francesas hay entrada hay metros de confianza que entran ¿por qué? porque hay gente que sale porque hay gente que sale mientras que en el Perú desgraciadamente la gente no sale saben que ahora las leyes les permite quedar no a 75 años no sé no sé si ustedes saben hasta cuántos años les permiten hasta que se muera hasta que se muera ese es el límite se imagina entonces el ciclo está está pero espérate espérate modesto discrepamos un poco pero o sea ese es un problema porque significa que nunca va a haber puestos no puede haber puestos porque la gente no sale ¿no es cierto? otra solución es que se crean nuevos puestos también es otra solución pero eso significa un mayor aumento yo pienso que la solución es que los profesores cuando se retiren ganen como en Francia el 80 o el 100% de su último sueldo y así van a ver que la gente va a salir y la gente y los que quieren trabajar van a quedarse como profesores de méritos con todos los accesos lo único que lo único que no tienen es no pueden controlar proyectos con plata eso no eso eso no podemos hacerlo profesores de méritos no podemos hacer asesores directos principal de una tesis tampoco pero el resto sí yo enseño las horas que quiero benevolamente y participen tantos entonces ese es eso creo que le responde un poco tanto a Roxana como a Alex hay ahora consisté con 300 300 y tantas becas de los cuales están seleccionando 112 para mujeres exclusivamente para mujeres porque también están motivando esto y lo otro es claro hay que pensar qué van a hacer después pero ese es otro problema ese es otro problema se imaginan ustedes si uno pregunta en Francia ¿saben cuántos doctorandos hay? 70.000 doctorandos en total si uno suma todos 70.000 doctorandos y en medicina y ciencias 40.000 40.000 ese nombre porque hay ustedes van a París Saclay es una cantidad enorme de tesis y se van a París Sorbonne una cantidad enorme de tesis hay siempre una buena cantidad y que está abierta a todo el mundo a todo el mundo porque se hace en base a los papers y las entrevistas se hacen en inglés o francés el francés no es no es obligatorio para una tesis en ciencias y en medicina bueno pero nadie se pregunta y qué van a hacer después ya ese es otro problema ese es otro ya después ellos encuentran trabajo yo les aseguro todos los estudiantes que yo conozco en el área en el área de Versailles y París Saclay Orsay encuentran en menos de seis meses trabajo es verdad no ya no como investigadores solamente algunos quedarán pero esa es la regla normal de todo de todo tipo de universidades algunos se quedan algunos muy 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 raros sobre los de CNRS porque el CNRS el cupo de CNRS es mucho más restringido pero en las universidades siempre hay puestos siempre todos los años yo les invito a ver fin de febrero la lista completa y van a ver que hay un montón de puestos y en todas las secciones bueno entonces creo que con eso me alejé mucho del tema creo pero es sobre todo para responder a Alex y a Roxanne una larga respuesta pero yo quería hacerte una corrección de acuerdo a la ley efectivamente se eliminó la fecha de jubilación pero si es que pasa un pasa un examen médico y si es que todavía se le está en salud puede seguir ese es un tema el segundo tema es que en el Perú hay muy pocos investigadores que producen Renacid que es el que califica no sé pues habrá tal vez 5% de los docentes la regla tendría que ser que así como en la carrera militar aquellos que no producen ciencia que no pueden ser calificados como Renacid deben dejar para aquellos que si pueden hacer ciencia los jóvenes que entran de lo contrario estamos nosotros con personas que tienen 30 años no producen nada y siguen allí no sé cuál es pero por otro lado el problema de Perú es que las pensiones que son de un profesor principal de unos 2.000 dólares al jubilar se pasa a ser 300 dólares o 200 dólares que están condenados a la pobreza es por eso que hay ese tema y el segundo punto el tercer punto más importante es que no debemos nosotros caer en la trampa de hablar de que hay que expulsar a los viejitos sino que la universidad debe crecer hace 40 años que el Perú ha decidido que el número de profesores en las universidades estatales es el mismo o sea que estamos congelados no es como en Francia que hay pues debería haber un aumento del número de profesores proporcional al aumento de la población bueno que dice Carlos al respecto de la pregunta de Vanessa pero una respuesta científica no tan larga claro sí bueno me alegro que haya ahora este programa de 300 y tantos becas doctorales y espero pero lo que ruego y lo que espero honestamente es que se mantengan el tiempo lo vi en el twitter y lo puse cuando yo hice mi doctorado en Argentina recuerdo que hice la maestría luego posterior doctorado y cada año allá la cantidad de becas doctorales era mil bueno ahora con mi ley va a cambiar pero en esa época del CONICET era mil en Argentina en Brasil deben ser mucho más en Chile deben estar por ahí también ahora en Colombia es un buen primer paso ahora en Perú pero solo ruego y espero y todos los actores del sistema científico al mundo académico que tiene que ver con decisión política por supuesto mantenga esta rueda esta rueda para que haya un círculo virtuoso de cada año tener ingresantes nuevos a programas de doctorado porque si luego se hace una audición con estos 300 y al cabo de 3 años se termina bueno se pierde todo eso se pierde todo lo avanzado cada año debería haber nuevos ingresos nuevas becas de doctorado yo espero y cada uno respecto del tema que es lo que se puede hacer en Perú yo creo que cada uno puede aportar como creo que te lo he dicho antes de su área con un granito de arena yo tengo cierto contacto con Trujillo que lo había dejado un poco en stand-by espero este año relanzarlo con quienes hemos estado más activos en el último tiempo ha sido con por ejemplo con San Marcos con la Uni he tenido estudiantes de San Marcos de Católica de la Uni en los últimos años aquí en mi laboratorio al inicio del 2023 tuve tres estudiantes dos de San Marcos y una de Católica por ejemplo que estuvieron dos a tres meses aquí en nuestro laboratorio y la verdad que fue bueno para todos para nosotros y también para ellos como experiencia internacional en un laboratorio acá en el hemisferio norte ¿no? de hecho tengo un proyecto europeo en el que es un consorcio de once países trece grupos de laboratorio está en Europa con terceros países el financiamiento es europeo está la Universidad de Nueva York está una universidad de Recife en Brasil en Argentina hay varios grupos en Buenos Aires y Bariloche en Chile en Ecuador y San Marcos en Perú y la idea es que vamos a hacer un doctorado en Cotutela por ejemplo con el grupo de San Marcos doctorado en Cotutela quiere decir que el estudiante va a salir con doble diploma con el diploma de doctorado de la Universidad de San Marcos y con el diploma de la Universidad de Lorraine aquí en Francia igual con el de Chile va a costar un poco más de administración de papel le va a hacer pero nos conviene a todos sobre todo al estudiante viene acá financiado con este proyecto europeo al menos 12 meses entonces cabe bien hacer la Cotutela en este tema en este proyecto y el tema va a ser alrededor de nuestra área que es física el estado sólido materia condensada materiales magnéticos ya será ciencia básica o un poco aplicada si se logra hacer algunos dispositivos hacia sensores etcétera pero yo creo que cada uno en su rama puede en nuestro caso como investigador puede aportar puede colaborar puede hacer así oficiosamente o extraoficialmente con estos contactos que tenemos con distintos colegas en mi caso con el ministro Trujillo la UNI San Marcos y empezar a remontar poco a poco a fianzar proyectos hasta que se consolidan con un financiamiento oficial como en este caso por ejemplo que afortunadamente tenemos el proyecto europeo y eso es apuntarla a tener en el futuro más proyectos porque luego ya uno podrá presentar que ha tenido proyectos que ha tenido estudiantes vamos a tener publicaciones etcétera entonces nuevamente como digo se hace este círculo virtuoso esta rueda virtuosa donde se hace una no una avalancha negativa sino positiva eso es lo que podría decirte desde mi experiencia y luego en Perú no sé buscar buscar temas claves es cierto como decías en el artículo este de Nature que Perú despunta en dos tres temas que se decía pero por la ayuda con los actores del norte que tenían financiamiento pero ese es al inicio luego cuando ellos tienen ya masa crítica y yo creo que en Perú no vamos a discutir que Cayetano es una de las mejores instituciones desde el punto de vista científico en nuestro país entonces una vez que tienen ya masa crítica y grupos consolidados ellos mismos van a ser líderes en sus temas no van a desarrollar sus propios temas es lo que nos pasa a todos lo que pasa aquí en Francia pasa con nuestros estudiantes que vuelven a Argentina a China o a Chile y pronto pero a Perú también consolidarán desarrollarán sus propios grupos su línea de investigaciones al principio siempre colaborando pero luego ellos mismos serán sus investigadores principales y líderes en sus temas muy bien bueno me toca darles alguna información antes de la palabra Francisco sobre los doctorados yo me encontraba de ministro precisamente cuando se firmó el préstamo con el Banco Mundial para estos doctorados y ahí el tema que se analizó fue muy interesante porque anteriormente ya había habido doctorados financiados por el CONCITEC y prácticamente las universidades privadas eran mucho mejor calificadas que las estatales por razones meramente burocráticas las universidades estatales para soltar un poco de dinero tenía que seguirse todo un reglamento complejo los becados en lugar de recibir el primer mes se recibían al cuarto mes porque había que cumplir la norma del estado y al final dijeron a ver en los próximos doctorados serán en función de la calificación que hayan tenido por parte de los estudiantes los estudiantes de las universidades privadas pusieron muy alta calificación porque recibieron a tiempo y los que habían estudiado su doctorado en las estatales pues pusieron muy baja porque mucho tardaban y pues se analizó también el tema de esta gran desigualdad de las universidades estatales es por eso que se puso en la condición que el Banco Mundial se firmaría este convenio de préstamo bajo la condición de que sean lideradas lideradas por las universidades estatales no están excluidas las privadas pero el liderazgo tenía que estar o sea que las universidades estatales podrían estar con las privadas juntas pero el liderazgo pertenecía a las estatales parece que no les gustó mucho a las privadas hubo grandes reclamos y un poco se retractaron y no han participado de manera como era de esperar bueno este Francisco García trabaja con la universidad agraria ha venido muy seguido acá a Perú ha ido a la selva con la industria con las investigaciones forestales hasta se ha casado con una peruana tanto le gustaba el Perú de modo que cuéntanos Francisco ¿cómo cómo ves esto? Bien pues la verdad es que he visto bastantes progresos desde la primera vez que yo fui pero sí que veo algunas carencias y algunos puntos en los que habría que digamos presionar o que habría que hacer hincapié a la hora de fomentar las investigaciones el primero lo habéis estado comentando y es el tema de los becarios en España por ejemplo sí que hay becas para estudiantes que hagan su doctorado y esas becas se prolongan luego para ser profesores universitarios con lo cual es un aliciente para que entre sangre fresca sangre que además ha tenido ya una investigación fuerte porque son becas en las que se les exige mucho desde el punto de vista de resultados de la investigación y de publicaciones y es una forma pues de incluir sangre fresca en la universidad aquí igual que nos pasa en Francia a los 70 años hasta luego y no hay vuelta atrás a menos que seas profesor emérito pero ad honorem y simplemente tú eres testimonial en la universidad otra cosa que yo creo que se debería de fomentar allí es la alianza entre universidades desde el punto de vista de crear grupos de investigación grupos de investigación que fueran multidisciplinares ya actualmente hace 30 años un grupo de investigación podía ser todas las personas dedicadas a una misma cosa pero ya no ya todo el mundo va a necesitar análisis de datos todo el mundo va a necesitar inteligencia o tecnologías de la información todo el mundo va a necesitar de parte matemática muy fuerte y no todo el mundo no todos los grupos de investigación y estoy pensando más en los nuestros que son de tipo forestal tenemos una componente muy fuerte en tecnologías de la información nosotros necesitamos grupos multidisciplinares que nos ayuden en esas partes en un proyecto que estamos trabajando ahora de reconocimiento de imágenes de madera tenemos un grupo muy potente asociado de otra universidad de la universidad de granada de tecnología de inteligencia artificial porque nosotros ponemos la parte de anatomía de la madera y ellos ponen la parte de la inteligencia artificial necesitamos grupos de esos si queremos hacer grupo si queremos hacer proyectos aplicados a la a la empresa necesitaremos gente que nos ayude a implementar esos proyectos en la empresa nosotros somos forestales no entendemos de cómo se aplica o cómo se implementa un sistema electrónico en una empresa y esa era la tercera cosa que yo quería quería comentar se debería de fomentar la unión en proyectos de las empresas junto con con las universidades o sea proyectos realmente aplicados y eso beneficiaría muchísimo al progreso al progreso del país ¿qué problemas tiene la empresa quién mejor que la universidad para resolverlos donde están los mejores investigadores entonces son esas tres patas la unión de universidad empresa para resolver problemas la unión entre grupos multidisciplinares tanto dentro de una misma universidad como entre distintas universidades y el fomentar las becas de doctorandos pero para ofrecerles luego a los mejores un paso a la universidad ofrecerles una plaza en la universidad pero claro para eso tendríamos que ir eliminando la parte superior de la universidad para dejar las plazas libres que es lo que sucede en España y lo que sucede en Francia muy bien muchas gracias Francisco Modesto una pequeña cosita o sea en esas seis alianzas en cada alianza hay 38 becas doctorales en esas en cada alianza hay dos universidades por lo menos una de ellas estatal y la otra tiene que ser necesariamente de provincia y puede haber otras pero también hay empresa en esa alianza hay una empresa también obligatoriamente en esa alianza tiene que haber también por lo menos una universidad del extranjero en esa alianza tiene que haber también un instituto peruano o sea mire yo lo veo con optimismo puede ser que en la realidad al final la cosa no vaya pero hay que yo pienso hay que ver esto con optimismo porque si uno que no entre a las universidades privadas a mí realmente no me molesta a mí no me molesta yo soy de la católica no me molesta yo digo la católica y Cayetano puede buscar fondos para tener doctorandos en sus propias universidades tienen tienen facilidades para hacer eso bueno nada más muy bien muchas gracias el único todo el mundo está contento de ello por supuesto pero como dice Francisco al final los doctorandos tienen ya un empleo en nuestro país está congelado el número de puestos de profesores los institutos de universidades eso es lo más complicado es decir si no hay no hay una apertura de plazas estaríamos formando científicos de exportación bueno hablando de científicos de exportación tenemos a Alex Valle que nos va a decir cómo es la cosa Alex vas a regresar ya tienes puesto acá en alguna institución pero anda cuéntanos no yo no tengo planes para regresar pronto yo estoy trabajando un proyecto relacionado a la Samsung en RECOY es este la autoridad de complejidad de datos en la UNICAM y la historia es muy bonita de ese laboratorio ese laboratorio fue fundado antes que el nombre de Dirk Vizal Dirk Lerner me echaron a la Fuerza Popular hace 14 años y fue fundado por un postdoc con dos años de egresado y él es ahora una de las figuras más importantes él se quiso quedar en Brasil y ahora si uno ve por ejemplo teóricamente económicamente yo hice un análisis es factible generar creo que instituto más plans financiando grupos de investigación de 5 o 10 personas pero muy hábiles y financiar un grupo de alto desempeño da a pie que cooperes con otros países y es lo que creo que ha pasado en ese laboratorio justamente siempre nos exige exponer ideas nuevas ideas nuevas eso es lo crítico lo otro que creo que es cierto son 300 becas de doctorado pero faltarían 3000 becas de maestría o sea así como hay por ejemplo esta beca de industria de energía y minas la parte de electricidad no hay el área de minería no hay la parte de agroexportación en los sectores importantes que han crecido que generan PBI no hay una especie de canon o de palporado que podría orientarse a eso en cuanto a volver yo creo que si bien es cierto es bien romántico volver recién a casa de doctorado a tu país hay cierta resistencia de parte de los profesores pero yo estoy tratando de sacar al menos en la universidad nacional se haya una figura legalmente yo he visto que se puede crear una especie de facultad de investigación tu único requisito es ser doctor investigador ahí no entra digamos profesores que no han hecho producción que no tienen digamos una maestría de estudios obscenso solo doctores para que vean cursos de proyectos de último ciclo y maestrías científicas no maestrías en ingeniería o sea maestrías estrictos no las profesionales con esas cosas yo creo que uno puede volver porque hay una oportunidad de negocio de poder hacer digamos comprendida entre va a haber tecnologías quizás diferentes bloques económicos China Estados Unidos Rusia la India y yo creo que se va a poder hacer pero yo lo que digo es que tenemos que descubrir el futuro desde ahora al presente hay que cambiar esas reglas de cuerpo grado hay que luchar por tener esa facultad hay que abrir la variación diferente de más y preferencia en antegrado en algunas ciudades nacionales para poder dar condiciones para que incluso hay gente que no quiere volver porque está cómodo pero varios colegas quieren enseñar si quieren un curso de manera gratis yo mismo quiero preguntar porque tengo un contrato que me impide por ejemplo ganarme un dinero adicional yo quiero ver si yo puedo en este mes si podría hacer un curso libre sin que me paguen mi universidad si es legalmente posible yo creo que varios podrían dar un curso pequeño o entre dos o hasta tres y hacerlo online para que los grados se queden porque de una manera yo creo que hay que hacer países cooperando con lo que uno que sabe con otro colega que puede haber otro día porque vas a pasar el asunto y lo que es más es premiante la necesidad de alapancamiento tecnológico industrial eso diría muy bien muchas gracias muchas gracias Carlos ahora Vanessa está regresando a Perú me parece cuéntanos tu caso Vanessa si bueno yo también he regresado como les mencioné recientemente me alegra mucho esas iniciativas justo estuve en contacto con algunos profesores que ganaron también estas alianzas ellos me comentan que claro es algo que a ellos les emociona recibir a los doctorandos todo pero sé que también tiene que ser algo evaluado porque ellos están recibiendo una gran cantidad de alumnos y tienen que orientar diversos proyectos y probablemente falte quizás más profesores o más investigadores para que se dediquen a ellos por ejemplo en Brasil hay una política de que cada orientador no puede tener más de 14 alumnos también porque no vas a poder orientar eficientemente cada investigación entonces por eso es que también es algo que poco a poco tienen que afinarse pero ya las iniciativas me parece excelente son muy buenas yo tuve la oportunidad de hacer una pasantía en la científica del sur en Lima durante el periodo de pandemia y me agradó ver cuántos estudiantes realmente tenían ideas muy buenas estaban investigando me acuerdo en esa época del COVID pero no todos los que hacen una maestría por ejemplo estaba en contacto con algunos alumnos de maestría de la Cayetano o de doctorado también sin embargo no todos consiguen financiamiento algo que diferencia en Brasil porque por ejemplo para cuando yo ingresé yo prácticamente ya tenía el financiamiento listo para realizar todo mi proyecto de investigación y claro es un costo enorme implica mucho en especial en la parte de microbiología que es lo que yo trabajo existen muchos medios que necesitas necesitas reactivos necesitas bastantes equipos todo es costoso pero el financiamiento existe sin embargo en Perú veo que existe esa limitación con los estudiantes no todos pueden realizar una investigación de calidad porque para eso probablemente tienes que estar en contacto con algún profesor que haya ganado algún proyecto de Prociencia y tenga ese financiamiento para poder comprar esos los equipos o los materiales que necesitan entonces probablemente existen las ideas pero no existen los recursos entonces probablemente también necesitamos aumentar un poco más para poder mejorar esas condiciones sin embargo me agradó ver que existen muy buenos equipos a raíz de Prociencia a lo largo de estos años ellos me comentan no solo en la científica también tuve la oportunidad de ver los laboratorios de la católica y realmente están muy bien equipados son laboratorios que de punta realmente en la uni también tienen equipos de punta tuve la oportunidad de ver cómo tenían un microscopio electrónico sin embargo es como que solo lo usan para su área entonces la importancia también de probablemente generando grupos de investigación yo observaba que ellos lo usaban por ejemplo para estudios de química pero ese microscopio también se puede utilizar para muchas otras muchas otras investigaciones de biología y de ciertas otras áreas y mucha gente probablemente no tiene ese conocimiento no se usa entonces a veces el equipo queda parado muchas veces no solo el equipo queda parado no se malogra no hay especialistas porque simplemente no hay estudios no existe una constante motivación e incentivo al investigador para que pueda utilizar esos recursos que existen y no se sabe entonces creando esa red de investigadores se podría conocer mejor qué equipos tienen cada universidad y así motivar a los investigadores a poder generar un estudio constante y poder hacer uso de ellos y que se sigue evaluando también algo que comentaba por ejemplo Carlos Glave que estaba comentando que los médicos diagnostican no tienen sin embargo no se sabe si trabajan a la par con las universidades yo creo yo creo que es importante que exista un contacto directo de los hospitales de esos estudios o de los datos que ellos tienen para poder también tener datos epidemiológicos y a partir de ahí generas investigación y sabes qué está pasando en Perú por ejemplo yo me dedico más a la parte de seguridad alimentaria que es algo que se subdiagnostica no se sabe generalmente o bueno se sabe pero no se tienen datos concisos sobre lo que está pasando en nuestra población a diferencia por ejemplo de entidades como la SDC la FDA o en Europa mismo se sabe qué está pasando en tu población y de acuerdo a eso tú investigas y vas y las universidades se ponen al tanto y toman interés sobre las principales pero en Perú es como que esos datos se quedan existen sí ciertos ciertos artículos especialmente ahora en la época del COVID que se han estado evaluando sin embargo se necesita más incentivo también para que la población también no sé vaya atrás de un diagnóstico en los hospitales y también esté en ese contacto directo con esas universidades entonces me alegra mucho que las cosas estén mejorando a pasos un poco lento en Perú pero aún hay mucho por mejorar en la parte de repente también afianzar esos grupos de investigación porque creo que falta lo que he visto es que hay muy pocos grupos que se especialicen en investigación hay sí especialmente las universidades de impacto de la Cayetano como ya mencionaron la Católica la Uni pero falta en sí más investigadores y creo que es algo que se tiene que mejorar con el tiempo en Perú muy bien muchas gracias hemos llegado al fin de esta reunión para terminar nos tomaremos una foto por favor les agradecería prender sus cámaras aquellos que la tienen apagada para tener un testimonio de nuestra reunión que se realiza en el encuentro científico internacional versión virtual mañana es presencial a partir de las ocho y media en los cinco auditorios de la Universidad Ricardo Palma y el cuatro será la plenaria estamos allí todos muy atentos a lo que va a suceder por favor sus cámaras por favor vamos a tomarnos una foto ok a ver sonrían por favor una sonrisa está Jaime Osorio científico de la computación tiene noticias de de su pueblo fenomenal como nos hubiera gustado escucharlo pero serán otra oportunidad bueno amigos será ahí va la foto entonces uno dos y tres gracias muchas gracias amigos será hasta hasta siempre gracias muchas gracias feliz año feliz año y hasta la próxima efectivamente feliz año para todos y con optimismo optimismo sí mucha pasión